Música Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Por más que me pregunto, me cuento la razón Hay que dolor, para dejarme así Hay que dolor, sin una explicación Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Contigo todos los delitos, nada me espantaba, nada me espantaba Contigo todos los delitos, te me espantan todo, te me espantan todo Pítome por este mundo, si sabes a dónde, como un vagabundo Trai la 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 la, trai la 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 Trai la 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 la, trai la 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 Trai la 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 la, trai la 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 Música Si alguna vez te veo, por la calle pasaje Hay que dolor, no lo quiero pensar Hay que dolor, yo lo paso muy mal Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Por más que me pregunto, me cuento la razón Hay que dolor, para dejarme así Hay que dolor, sin una explicación Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Contigo todos los delitos, nada me espantaba, nada me espantaba Contigo todos los delitos, te me falta todo, te me falta todo Pítome por este mundo, si sabes a dónde, como un vagabundo Trai la 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 la, trai la 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 Trai la 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 la, trai la 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 Trai la 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 la, trai la 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 Gracias.